Y los ganadores de esta noche con Rey y Reyna son... ¡Cami Rost y Camila! ¡Bravo! ¡Oh, ganadame! ¡Oh, ganadame! ¡Bravo! ¡De emoción! ¡Bravo! ¡Lanzando nuestros sueños! ¡Oh, alma, madre! ¡Oh, madre, te honramos! ¡De emoción, te jugamos! ¡Lanzando nuestros sueños! ¡Máestral, ¡máestral, se te riche! ¡Me pasa! ¡Máestral, se te riche! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Máestral, se te riche! ¡Máestral, se te riche! ¡Nooo, no! ¡Ven! ¡Máestral! ¡Lanzando nuestros sueños! ¡Ay! ¡Máestral, no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!